Es inventada porque yo tendía a ser más flaquita Ah, o sea, y sí, pero es que viste que es así ¿Y qué pasó ahora? ¿Ninguna de las dos o gimnasio? ¿Alguna pileta o algo quiere hacerme de sponsor? Yo feliz Mirá, es buena, mirá, es muy buena esa Es muy buena esa, mirá, tenemos acá Tenés el tenis, que tiene climatizada, así que tenés todo el año Ese me gustaría Ahí está bueno, a la gente del tenis le tiramos el dato Pero olvidate, vos sabés que yo vivo cerca del argentino Y siempre digo que el argentino en temporada de invierno No la climatiza Y no, no nos sirve entonces, no nos sirve como auspicio Tienen una pileta que yo cada vez que paso ahí por el grano me enamoro Agua plena, por ejemplo, el otro que tiene climatizada Claro, pero me parece que es más para recuperación Bueno, entonces no, fuera, listo, chau Solamente el tenis A la gente del tenis, acá tenemos un auspicio Un espacio especial que pueden auspiciar ustedes Que además puede ser, tiene mucho rating, tiene mucha gente Y cuando crezca bien de espalda así El logo del tenis atrás de la remera, claro Con las serpientes acá y el logo Yo empezaba a delirarte, te das cuenta Con una vincha, vas a hacer el espacio con la vincha del tenis Y de paso el pelito no se me cae Claro Ganar, ganar Mirá vos, no lo había pensado Es muy buena Compatibilidad Compatibilidad, señor Kili Compatibilidad El Mendoza es sin D, al final Compatibilidad Claro, es compatibilidad Bueno, vos sabés que en estos días estoy hablando con la familia Y me decían eso Dice, ya estás hablando distinto Ya te estás comiendo las D, viste Porque una cosa es comérselas S Sí Otra cosa es comérselas D Y después el, yo ya no hablo Yo, 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 yo Claro, se te empieza a mezclar Ya estás hablando distinto Aparece un yo, viste Aparece un yo De repente y vas a decir ¿Qué pasó acá? ¿Cómo que yo? Juan, ¿por qué hablas así? Juan Pero bueno, tenías acento Y de repente aparece un acento ahí No, que se va a enojar la gente de San Rafael No, yo insisto en que cuando uno ya es mendocino Mendocino, cuando vos lo escuchás a la persona Y te clava un qué, lo qué O te mezcla, o te une las palabras Ya está, listo Cuando ya es la esquina, la empanada Todo, sí La otra semana, viste Ya La otra semana Ya sos mendocino Ahí ya sos mendocino No importa si tenés el acento más capitalino Más del sur Pero ya sos mendocino La otra semana, me encantó ese concepto La otra semana es muy bueno ¿Cuándo nos contamos? La otra semana, la otra semana La otra semana, me decís ¿Cuándo es la otra semana? ¿Qué es la otra semana? Es un momento entre el primero de diciembre y marzo Más o menos, algo así Aproximadamente Bueno, Juan, vamos con compatibilidad Compatibilidad Bueno Es como muy grande, ¿no? Es muy grande el concepto Ahora, ¿podemos arrancar con una pregunta? Y por eso te dije que íbamos a charlar bastante hoy Bueno Compatibilidad ¿Qué se te viene a la cabeza cuando yo te digo compatibilidad? Y pareja de laburo, de casa, de familia Sí o sí, sí o sí voy por ahí Voy por ese lado, lo primero que se me ocurre Me encantó lo de pareja de laburo, de casa Bueno, dicen que todos tenemos una esposa o un esposo de trabajo Que es con el que discutís, con el que te arreglas Con el que te peleás y todo Bueno ¿Qué tiene esto de importante? Es ver qué aspectos yo valoro en una pareja o en una amistad Porque yo siento que tengo compatibilidad con alguien Cuando no hay tantos roces O más bien hay siempre una vuelta a la transparencia ¿Qué le decimos los coaches? La transparencia El fluir tranquilo de la vida, sin inconvenientes ¿Sí? ¿Viste como la tortuga esta de Buscando a Nemo? Suave, tranquilo Eso es el fluir de la vida, la transparencia Entonces, la compatibilidad va mucho de la mano con eso, ¿no? Cuando vos estás en el trabajo, entre amigos, en la pareja Y no hay tantos inconvenientes Ahora, ¿qué pasa? Vos decís, che, pero yo con mi mujer o con mi esposo me peleo siempre Ok Ahí es donde empieza la cuestión ¿Ser compatible es estar de acuerdo al 100%? No, no, yo creo que no ¿No? O sea, a mí me parece que no Ok Me parece que no Ahí es donde te traigo el ¿Qué signos son compatibles con tal o cual? Y ahí me pongo el turbante Este, no Pero muchas veces veo en las redes Sigo un par de redes Soy cholulo Sigo un par de redes respecto al signo, etc Bueno, hace poquito cumpleaños Así que estuve viendo ahí qué pasaba con Scorpio, etc Nosotros y los geminianos están odiados por Dios Pero bueno Te dicen Si querés tener compatibilidad sexual O compatibilidad en el amor O compatibilidad en la amistad Busca tal o cual Yo tengo personas que nacieron un día antes O un día después Y son totalmente distintas Y no me quieren ni ver por la calle Entendés Entonces ¿También algo les habrás hecho o no? Jamás 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 No me entienden Eso es lo que pasa Bueno, bueno En fin Bueno, traigo eso Traigo eso El Algo te habrá hecho ¿No? O de repente No me entienden Bueno, a ver Ahí es donde yo me pongo en una posición Voy a tomar todos los chistes Para usar ejemplos Dale, dale Este Todas esas situaciones Lo que hacen es poner el foco en Uy, yo el víctima Uy, el otro el malo ¿No? Claro Yo creo que compatible y complementario Son conceptos que En mi opinión Deberían ir de la mano Pero ¿Qué pasa? Esta semana Vos sabés que últimamente estoy sacando todos los temas de las sesiones Con el permiso de las personas coacheadas Esta semana viene una persona y me dice Lo que pasa es que cuando va mi novia a mi casa A comer con mis viejos Siento que ahí No es la misma Hay una rotura ahí Una cuestión Claro Dice Es como que Si no estamos en lo de mis viejos No estamos con gente Somos compatibles No pasa nada No discutimos Pero cuando vamos a lo de mis viejos Puntualmente Él me planteó Vamos a lo de mis viejos Ahí Cambia Yo digo Igual tiene que ver con tus viejos Y con tu novia Y no porque ustedes sean incompatibles Claro, claro Porque la compatibilidad debería ser O sea, a donde vos estás apuntando Es persona a persona Claro Es que también, a ver No tiene que ver con Y ahí es donde hay que separar No tiene que ver con tus suegros Que, a ver Perdón Si tiene que ver con tus suegros Me taré un segundo No sé qué pasó Se me corrió el coágulo No es necesario ser compatible con los suegros No, no, no Pero, a ver Ahí es donde de repente vos decís Che, es compatible conmigo Pero si están mis viejos de por medio Bueno, igual hay una situación Que, no sé Tus viejos querían que tu pareja fuera otra O que fuera distinta O lo que fuere Y ahí es donde cada cual Tiene que ir a lo individual Y decir Ok No me gusta la pareja de mi hijo Me la tengo a bancar Punto O No me gustan mis suegros Ahí es donde tiene que haber Pequeñas charlas En donde cada uno Tiene que expresar Lo que siente Ok Expresalo Ahora Que vaya a pasar lo que vos querés Por ahí tu hijo Va a seguir estando Con esa mujer O tu hijo con esa mujer Etcétera Y vos te la tenés a bancar Porque la felicidad Es la de tu hijo No puede hacerte A vos Caso en todo Imaginate Nosotros le hicimos caso A nuestros padres No No en todo Pero bueno Ahí es donde viene El que puedo aportar yo A esa relación Porque puedo aportar discusión Si yo sé que es un tema ríspido El ir a ver a mis suegros Ok Puedo no ir Y bancarme las consecuencias de eso O puedo ir Y saber que va a haber Una cierta dificultad Para comunicarse Etcétera Que no somos compatibles Con No me pasa a mi Por ejemplo Mi suegro Que quieren un montón Gracias al universo Este Pero bueno La cuestión acá está en Qué tan compatibles Somos con tal O cual persona Y si no somos compatibles Yo puedo volver al otro El malo de la película O bien decir Ok Vos tenés tu opinión Yo tengo la mía Y ver Qué puedo aportar Y recibir a cambio Porque si yo aporto violencia Bronca Enojo Gritos Etcétera Y si el otro reacciona igual Un poquitito Tiene que ver Con lo que vos estás haciendo A veces tiene que ver Con la responsabilidad De entender Que no todos Te tienen por qué querer No todos Porque tienen que ser Compatibles con vos Y la idea es Cómo identificas La compatibilidad En una relación Ponele que Me ha pasado Yo que hablo mucho No sé si te habrás dado No, no, no No lo habías notado No lo he notado Yo que hablo mucho Me encuentro a veces Con gente Que es más callada Y me cuesta Porque tener que remar Una charla Es complejo Tal cual Y llegó un punto En donde dije Yo no te remo más Una charla Prefiero estar Silencio Y nada más Bueno Eso fue para mí Mucho más sano Me di cuenta Que no tenía por qué Agradar a todos Por qué ser compatible Con todo De vez en cuando me enojo No te voy a decir que no Me enojo No me hacen enojar Sino me enojo Me hago cargo Y digo yo Bueno ¿Qué acción voy a tomar? Por ejemplo La acción que tomé Fue Ok Dejar de discutir Por ejemplo Yo De política Religión Y todo eso Trato de no hablar Escucho La opinión del otro La tomo Ok Vos opinas esto Yo opino esto Otro Listo Porque Muchas veces La gente se siente tocada Y ahí es donde La compatibilidad Medio se rompe Si con la pareja Ahí es la gran excepción Pobre mi pareja Si es que ahí tenés que charlarlo Claro Porque a ver Sobre todo si estás conviviendo Si estás conviviendo Ya tenés que charlar de esas cosas Tenés que tener una Por más que seas distinto En cuanto a tu afinidad Por ejemplo Mirá Hay un caso que es muy conocido Hay un periodista Blancatelli Él es periodista Y él es Ampliamente Ha sido Y todo el tiempo Inclusive ahora Él hablaba a favor de Massa ¿No? Y su esposa Trabaja en TN Y es De Juntos por el Cambio Ah mirá No sabe O sea milita directamente Para Juntos por el Cambio Ah mirá Y son compatibles Porque Viven juntos Viajan juntos Tienen hijos Tienen familia Y nada Evidentemente Son personas que seguramente En su casa lo hablan Porque no podés No hablar de política Por más que tengas El pensamiento distinto Pero bueno Deben haber encontrado La forma de compatibilizar eso ¿No? Es que también Que sean distintos No significa que no vayan A poder charlar O compatibilizar Lo que tiene también Es entender Y respetar Que el otro Puede llegar a tener Una opinión diferente Y además Si el otro Tiene justificaciones Para sí mismo Porque Hace poquito Esto Bueno Hoy voy a entrar así Toco y me voy Este Hace poquito pasó Que una persona Me dijo Pero cómo puede ser Que vos Seas esto Y pienses esto Y vos decís ¿Dónde dice? ¿En qué papel dice que Porque sos hombre Tenés que pensar esto? Tal cual Quiero tocar y no meterme Pero bueno A lo que voy ¿Por qué yo tengo que Defender tal o cual cosa Si soy hombre O sí o sí Hacer tal o cual O por la clase social O sos de esta clase social O tenés esta orientación sexual Entonces sí o sí Tenés que Y no Claro Entonces es como No, porque vos nos tenés que Defender porque sos hombre Te voy a defender porque soy hombre Te voy a defender porque soy persona Claro O porque Bueno, no importa Sí, sí Situación de colectivo ¿Viste? Cuando vos te indignas algo Y bueno, vos no te metas ¿Cómo no me voy a meter? Yo me siento Me sentí tocado Por lo que estaba pasando Entonces en el colectivo Che, para un poco Claro ¿Vos quién sos? ¿Qué te metes? Cosas Sí, sí Tenemos O sea, es que Está muy bueno el tema Que vos estás tocando Porque es algo básico Para que nosotros Como sociedad Por ejemplo en Argentina Como familia Como vecinos Podamos crecer Porque evidentemente No podemos Sí, bueno Hay países que están peor Pero evidentemente No estamos bien Nosotros Con que de repente No se No se puede hablar De política No porque No haya compatibilidad Porque no se puede hablar De política a veces Porque terminan A las trompadas las personas Y ahí estamos en un problema Bueno, ahí es donde yo digo Distintos Pero complementarios Claro O sea, yo puedo escuchar Escuchar tu opinión Y decir Che, mirá No había visto esto A mí E inclusive utilizarlo Para vulnerabilizarse Y decir Che, mirá La verdad es que A mí me preocupa esto Y yo no te tengo Que convencer Que votes a tal o cual O que hagas tal o cual La acción O que pienses igual que yo Pero decir Ok Kili piensa de esta manera Kili imagina esto Kili tiene este miedo De repente Ok Si pasa esto ¿Sabés que contás conmigo? Podés venir a decirme Che, Juan Tengo miedo por esto O me preocupa esto Porque si no yo te ridiculizo Y la idea Es que somos Y este concepto Ya lo he dicho antes Somos socios colaboradores Vos no elegís a alguien Porque sí En tu vida Tu pareja Si vos te pones a ver Es compatible con vos Desde la igualdad Y desde la diferencia Para que vos trabajes cosas Es un concepto Que te rompe la cabeza Realmente Porque vos decís Che, ¿cómo que sos Socios colaborador? Me trae siempre Enojos Me hace enojar Cuando compra cosas De más en el súper No sé, ponelo ¿Viste? Ahora lo estoy pensando Porque hay alguien Que en este momento Está comprando algo En el súper Y le dije No compres de más Y va y te compra algo Que me voy a decir Pero si esto No lo necesitamos Cuando vaya a casa Vas a ver que va a haber Cosas de más Seguro, seguro Este Nada, bueno Pero también es esa convivencia Que vos tenés con la pareja Y si vos te fijás Por eso te decía hoy Lo de la esposa O el esposo en el trabajo Probablemente Hay muchas Cosas similares Entre esa esposa Esposo del trabajo Con tu esposa O esposo O novia Novio Touch and go Que estés teniendo En ese momento Y es más Te voy a romper mal la cabeza Es muy probable Que esa pareja Que vos tenés Tenga muchas cosas Similares A tus padres O alguno de ellos Ah, bueno Esa es tremenda Ahí es como Vamos escalando Eso es clásico Juan De buscar Espejar ¿No? Con el hombre Espejar con su mamá Y viceversa ¿No? La mujer Buscar algo que O lo que no tuvo ¿No? Con el padre Y la madre O sea Si sos mujer Con tu madre O sea La relación Que tuviste Seguramente La que más Compatible es O más tranquila No Diez puntos La otra te marca Esa te marca Un montón Esa es la que vos decís Papá estoy enojado Con vos Vas a buscar un igual No importa Si sos hombre o mujer Vas a buscar un igual Pero seguro Que no tiene que ver Con que seas homosexual O no No, no No tiene nada que ver Con lo sexual Claro Es la actitud Bueno Y ahí es donde uno Tienes un socio O socia colaboradora En donde de repente Dice Voy a trabajar esto Yo digo No sé qué contrato Firmé allá arriba O donde sea Que estemos Pero ya está firmado De plano Pero yo Mirá Qué guacho Firmé Cuando me agarre A mí mismo Allá arriba La letra chica Es el tema La letra chica Es el tema La que va apareciendo Pero por qué No me avisaron antes Mirá Lo importante además Es entender Que Volvé a este concepto ¿No? Compatible No tiene que ser Sinónimo De 100% igual Y sobre todo No forzarlo Porque A ver Yo Me crié En una casa religiosa Estoy bautizado Tengo todo Lo que son Los sacramentos Hasta que la muerte Te separe No A ver A ver Bancá ¿Qué significa Todo eso? No me estoy metiendo En religión Lo que estoy hablando Es Ese concepto De Tenés que aguantar Todo ¿No? ¿Cuántas personas En En Sí, ahí está el error Ahí está el error En generaciones anteriores Aguantaron todo Y después te enterás Que la abuela Te cuenta Si tenés la suerte De tener a tu abuela O a tu abuelo vivo No, bueno A mí me arreglaron El matrimonio Yo en realidad No lo amaba Pero aprendí a amarlo Y vos decís Bueno, ok A ver ¿Qué se puede sacar de eso? Que uno puede aprender Que uno Que uno no tiene que irse A la primera de cambio Si Si hay una dificultad Pero si puede pasar Que una dificultad Te sobrepase Que rompa La compatibilidad Estoy diciendo muchas cosas Terminadas Muchas palabras En dar Y bueno Está bueno Está bueno porque rima Viste Pego En cualquier momento Me pongo a rapear Son escritores Pero vos sabés que Eso está bueno Para que uno detecte Sobre todo Todos esos conceptos Que nos contaron Que bajó de la abuela Mamá De mamá A mí Y de repente decís Si nunca te lo preguntaste ¿Por qué pienso esto? No me planteé esto Ahí entramos en lo sistémico Bueno, como coach Y como configurador sistémico Que tengo Me acabo de acordar Que tengo que rendir Para Constelador Bueno Ahí a full Pero bueno Es eso Te encontrás con los sistemas Y te das cuenta Que muchas veces La compatibilidad Viene de Nosotras Entre comillas Nosotras siempre elegimos Hombres protectores Y de repente Viene una que dice ¿Sabés qué? Quiero estar soltera No, ¿cómo? Voy a viajar sola ¿Cómo vas a viajar sola? Claro, tal cual Bueno Ahí es donde se rompe un poco Todo eso que viene De generaciones anteriores Y hay alguien que dice No, esto no lo quiero hacer Y ahí vos decís ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? Pero bueno Es romper el molde Creo yo Escuchar al otro Plantear Que podemos ser compatibles Aunque seamos distintos Y sobre todo No forzarlo Imaginate Querer enroscar una tuerca Con, no sé Con un martillo Sí, no Por más que quiera Lo vas a hacer Pero vas a terminar Rompiendo todo A lo mejor Bueno Esa es la idea Y también está bueno pensar Mirá Y acá me traje Una frase Que dije Esta se la voy a leer A Kili Mirá Mirá esto Vos fíjate Estaba viendo Cuando veía De compatibilidad Hay una frase Que dice Que es de Ricky Marroquín Que dice La compatibilidad sexual Lo trajo Lo trajo a sesión Y digo yo Bueno Y vos hablaste Con ella Que quería Y de repente Sale La situación Que me dice No, porque todos los domingos Vamos a la casa De mis viejos Entonces le digo Ok Y vos le preguntaste Si quería hacer algo Los domingos No, es que nunca se me ocurrió Claro Entonces, claro Primero había dos situaciones Ahí Ok, son compatibles Diez puntos Toda la semana Diez puntos El problema no era con los suegros El problema terminó resultando Porque eso fue Ya tuve dos sesiones Con esta persona O sea Pasaron dos sesiones Desde esta semana Este Y fue muy loco Porque me dijo Mirá Lo hablé Lo charlé Y me dijo ¿Cómo supiste? Entonces había dos situaciones Él no le estaba preguntando Y ella tampoco estaba hablando Ajá Entonces Muy compatibles Muy lindo Todo muy precioso Muy Encima están re enamorados Los banco mucho Chicos Si están viendo esto No se enojen Pero vos sabés Que ese súper El estar re enamorado A veces también te pasa No hablar las cosas Porque aceptás Aceptás porque bueno A él le gusta Y lo hace Pero en realidad Si a vos no te gusta Tenés que charlarlo Y bueno Ahí es donde de nuevo Yo creo que es el lado oscuro De la compatibilidad En donde tengo que encajar Claro Por eso te decía Lo de felices para siempre O no sé cómo decía Lo de hasta que la muerte Lo sepa Pero que vos fijate Que lo que vos acabás De nombrar es Pero este tema Debe ser recurrente En un montón de personas Que en este momento Están escuchando O que están viendo El video Porque ese Mirá Yo lo he charlado En estos días Con dos parejas Donde las mujeres Son las que les ha pasado Esto Vos me hablas justo Del chico En este caso Son las mujeres De que no saben Cómo hacer O sea Tienen unas relaciones Espectaculares De muchos años Y qué sé yo Hijo Pero no saben Cómo hacer Para decirle al otro Al marido Decirle Che ya Tengo ganas De quedarme Un domingo En la casa O sea No tengo ganas De tener que levantarme Los domingos temprano Porque tenemos que llegar A tal hora Porque a tu mamá Le gusta Y porque Y claro Imaginate Y no saben Cómo hablarlo Y es algo Y es algo que tenés Que hablarlo Pero cómo decís vos Si este chico Quizás no iba A las sesiones Y no te lo decía vos Y no lo coachabas De alguna manera A lo mejor estaría Con el problema Y a veces Puede uno separarse Por esas cosas Es que inclusive Qué pasa Y yo le planteé A él En esta sesión De hace Un día atrás Este Hablando con él Le digo Y qué pasa Si ella un domingo Se queda Y vos vas A la casa de tus viejos Y pero va a cerrar O qué van a pensar A ver Claro El pensamiento del otro Si no lo vas a manejar Igual no lo vas a manejar Igual capaz que piensan igual Por más que vos estés ahí Entonces yo le digo Mirá Encima yo los conozco Claro Entonces le digo Bueno Sabemos lo que va a pensar Tu mamá Claro Entonces Porque acá la situación Es que la suegra Claro El suegro es El SFER Como dicen Dejar hacer Dejar pasar Este Capaz que no se va a dar cuenta Nunca Si no lo dice Uy mirá Me sobró comida ¿Entendés? Es así Pero Pero qué pasa La cuestión es que Le digo Qué pasa Si vos un día lo haces No te estoy diciendo No vayas un domingo O es más También hablábamos Y digo ¿Qué otras alternativas Se te ocurren? Porque A ver Vuelvo a esto Que había dicho En sesiones anteriores Los coaches No damos soluciones Nosotros prestamos preguntas Entonces Con esas preguntas Hacemos reflexionar Y a veces sí A veces no Porque hay gente Que va bloqueada Y aunque le des La pregunta de oro Porque depende mucho De la historia De cada quien Pero bueno Reflexionando con él Le digo ¿Y qué otra alternativa Se te ocurre? Y de repente me dice Qué sé yo No sé Que vengan a comer a casa Ah Es buena Es buena Es otra opción Porque es otro terreno Vienen de invitados No, pero tendría que avisar con tiempo Avisales con un mes de anticipación Si querés Claro La cuestión es Revisar y romper ese molde establecido Y decir Che, no es que no queremos comer con ustedes Es que también queremos llevar a cabo Nuestros propios rituales A ver Los rituales forman una gran parte De la compatibilidad de la pareja Hacer siempre lo mismo Es mantener esa transparencia Que yo digo Que lo que mantiene es Equilibrio Si no pasa esto Se arma la podria Si no vemos No sé Tal programa los miércoles Se arma la podria No, no ¿Y dónde está la flexibilidad? Claro Ahí es donde también La compatibilidad Se empieza a separar Vos fíjate Muchas veces La gente trae a sesión Un tema Y después se termina saliendo Por otro lado Y viene por otro lado el tema Entré por una consulta Con compatibilidad Y terminé saliendo Que siento que Mis viejos odian a mi pareja No sé Qué sé yo Pero está bueno Está bueno Porque cuando aparece eso Te animás a indagar Y a ir viendo Claro Y mi invitación para todos Ahora porque Bueno, no sé Estamos Las 11 y 11 Hay que pedir un deseo Este La aposta es que Está bueno Que cada quien se plantee A ver Sus relaciones Sus relaciones de amistad Sus relaciones de pareja La relación con sus hermanos Con sus padres ¿Soy compatible Porque realmente Todo está fluyendo naturalmente Y aunque el otro Traiga algo Que no me gusta Lo acepto? ¿O soy compatible Para agradar? Porque el agradar Está ahí al lado La vuelta de la esquina Sí, todo el tiempo Sabelo Sabelo Acá hay un montón de parejas Que se van a romper Y me van a ir a buscar a mi casa No, no, no Solamente hay que ver Cómo es la situación Porque Yo creo que es una de las pocas cosas Que pensamos El tema de la compatibilidad Con otro Bueno, por eso Solo tengan allí donde esté Decía Nadie es moneda de oro Para que todos lo quieran Qué frase Que te juro Me la tatuaría Pero es eso No vas a ser compatible Con todo el mundo Porque no No hay forma Que seas compatible Con todo el mundo Ahora Es aceptar Que donde no hay compatibilidad Puede haber un montón de cosas Aprendizajes Que alguien No te dé la mano Que alguien No quiera saber de vos Que alguien No se quiera juntar con vos Está perfecto No tiene por qué Aún si es familiar Es más Vos para resguardarte Si vos sentís Que en un lugar Sea Que haya familia Amigos Etcétera No te sentís a gusto No tenés por qué ir No estás obligado No sos compatible Con tal o cual Listo Ya está Y que el otro Labure El que no vayas ahí Si le importa o no También Si quiere hacerlo O no quiere hacerlo También es posibilidad Del otro Lo que pasa es que Siempre Siempre nos Nos ponemos A ver En esta posición De El otro es el malo Yo soy el bueno A veces en el relato Necesitamos que haya un malo Para quedar nosotros Como buenos Lo hacemos inconsciente Conscientemente muchas veces Y otras veces Muy conscientemente Hay personas No me doy cuenta No me doy cuenta Hay personas que necesitan Que haya un malo Para poder ser ellos Los buenos O los salvadores O lo que sea Mirá Y quiero cerrar Si te parece Con esta frase Me traigo cosas para leer Porque me parecen Súper interesantes Igual nos cerramos Y estamos 15 minutos más hablando Porque da para hablar Cuando decimos Que dos personas Son compatibles Nos referimos al hecho De que han desarrollado La habilidad De conocerse Respetarse Comprenderse Y aprender a vivir Mediante habilidades De convivencia Con la otra persona Tal y como es Es un poco De lo que venimos Hablando Es eso de decir Bueno, puede ser distinto Pero la compatibilidad No tiene por qué ser Que vos y yo Somos exactamente iguales Sino que Podemos ser compatibles En las diferencias Juan Cabezón Coach ontológico Mirá Ahí está el número de teléfono Me lo vas a decir 264 22 45 52 Muy bien Muy bien Porque te costó Pero lo pudiste leer No, no, no Lo tengo acá Por eso estaba mirando Mirá Acá estoy viendo yo Y estoy mostrando Por el streaming Tu página web ¿No? Donde la gente Se puede conectar Donde puede ver Cómo conectar con vos Y por allí Directamente Concretar una sesión O si no está Instagram Instagram Ahí está, mirá Sesiones de coaching Tengo un poco de todo En Instagram Vos sabés que Hubo una persona Que Me reía Porque me dijo No, vos deberías tener Un Instagram más profesional Estás diciendo que el mío No es profesional No, no Yo Ah, debería Bien Dale, gracias A mí la gente Me sigue leyendo Y me sigue contactando Ponga lo que ponga Me parece que nada Más orgánico Y natural que eso Sí, tiene que ver con Mirá Ahí hay una Discusión linda Esto es por fuera Ya terminó la sesión De compatibilidad Pero hay una Discusión linda Porque Fue como muy rápido El tema De las redes sociales Los diseñadores Y todos Los especialistas En marketing Empezaron con que Tenía que tener Un formato Que un feed Que un color Que mantener una línea Que no está mal Pero hoy en día La gente Que ingresa Ingresa Y entra a tu perfil Por lo que vos le das Por lo que vos haces O sea Si lo que vos haces A mí Me genera una ganancia Un cambio Una mejoría Eso es lo que te va a comprar La gente Te compra eso Ya no sos el producto vos Sino lo que vos haces El servicio que vos prestas Y hoy en día Creo que están En un En un meollo importante Las redes Y el marketing Clásico Sí Porque hay muchas cosas Que no funcionan Bueno ni hablar El bendito algoritmo De Instagram Que no entraste en un día Y ya te baneó De todos lados Claro El tema es que Los marketineros O los licenciados O todos Están Tenés que ir actualizándote Porque ya no funciona Vos decís No La gente Mirá Vos deberías tener Otro tipo de foto Y la gente Porque La gente va a llegar más Y vos le decís Y vos Uy perdón En teoría Viste Es teoría Es teoría Que antes Tenía un fin Pero cambió todo Cuando En estos últimos Cinco o seis años Ha cambiado mucho La comunicación Yo te lo llevo Al ámbito De los medios De comunicación Sí En los medios De comunicación Por ejemplo No valía Poner una cámara Porque vos decías No bueno Pero que tengo que mostrar O sea La gente no se va A meter a Instagram O no se va A meter a Facebook Es la cercanía Para ver a alguien sentado Es que es la cercanía La cámara te da Pero no funcionaba Hace cinco años Bueno Hace cinco años No funcionaba Y de repente La gente lo empezó A consumir Y bueno ¿Qué hacemos con todo eso? Y sí Ya no sirve En la era digital Ya no sirve O sea Esto es Y en algunos años Capaz que Ya la gente no quiere mirarte Y te quiere escuchar Nada más Imaginate Yo estaba pensando El otro día Transmitir los programas Que hago los viernes Con escritores Digo Los voy a empezar A transmitir por Twitch Porque hay mucha gente Que ahora migró a Twitch Totalmente Se fueron de YouTube A Twitch Totalmente Y es impresionante Y YouTube Sigue siendo fuerte También Así que podés estar En los dos lugares Al mismo tiempo Podés estar en Instagram Sí Un stream doble Sí O sea Es tremendo Y ahí es O sea Por eso te digo No está todo dicho Hoy en día Con esto Es increíble Además Como la tecnología Va a ir avanzando Y va a ir dejando A los que no sean compatibles Te lo va a dejar atrás Te vas a tener que compatibilizar Ahí está muy bueno Todo lo que vos nos has hablado Tiene que ver con que La compatibilidad No es que de repente Puedes llegar a ser Que vos seas compatible En un montón de cosas Y no tengas que hacer mucho Pero después tenés que acomodarte Algunos le dicen Hay que ayornarse Otros dicen Hay que estudiar Otros dicen Hay que prepararse Y hay otros que les parece Que no Que lo clásico Va a ser todo Y bueno Ahí es donde queda La diferencia entre dinosaurios Como les dicen Y el resto Es que está bien Si alguien quiere ser Dinosaurio No hay problema O sea Cada uno muere en la suya Mirá yo Bueno De hecho Acá lo traje Este es un libro ¿Vos sos dinosaurio? ¿Vos sos dinosaurio? Yo no Jamás ¿Sos perro? ¿Perro o gato? Nunca Nunca dinosaurio Vos sabés que ahora Estoy leyendo un libro De Elena Espinal Que se llama Ecología del porvenir Y ahora está bueno Porque habla del diseño De futuro Y todo esto que vos decís Y lo que venimos hablando Habla de cómo es necesario Recorrer toda la historia Pero no pararse En un punto Porque si te parás en un punto No hay porvenir posible Si yo me quedo En todo lo que fue Y en todo lo que pasó Y quiero construir futuro Desde eso Voy al muere ¿Por qué? Porque el futuro ya está Como dice En este libro dice El pasado Es un recuerdo Es solo un recuerdo ¿Sí? O solo una historia El futuro Es solo una idea Y el presente Es solo una conversación Claro Entonces Si hoy querés ir Hacia la tecnología Hacia cambiar Hacia modificar Para mejorar O no Tenés que charlarlo Hoy Ahora Si yo me quedo anclado En todo lo que pasó No sé qué O quiero hacer Ahí es donde Los coaches Por ejemplo Con las promesas Nos llevamos bien Hasta un cierto punto La promesa tiene que tener Una base De algo real Y algo sólido Si no se queda en el aire Ahora El recuerdo de Me tiene que servir Para no repetir Y poder aprender Ahora Si yo me quedo anclado En el recuerdo Tipo nostálgico Eso es para Mirá Es para charlar Podemos prepararnos Para otro momento Nota completa En unos minutos En dialradio.tv Y pueden encontrar El podcast Completito